Hola, ¿cómo andan? Bueno, supongo todos ahí, cuidándonos adentro de casa. Me quería referir a la organización, o la realización, de este Teatrón Short, que preví, que está anunciado ahí en mi página web. Primero agradecerles, porque yo terminé la expedición homenaje al submarino San Juan, no sé si la conocen, si tienen tiempo véanlo, en la parte deportiva, y en la parte educativa. Acá les dejo una referencia, la página web. También pueden googlear mi nombre y aparece varios artículos de lo que fue esa travesía, uniendo el muelle del submarino San Juan con la cumbre de la boca. El hecho es que al regreso no hice nada, aumenté bastante de peso, y bueno, se concluyó empezar a entrenar, dije, bueno, voy a empezar a entrenar cuando vuelvo a vacaciones, me encontré con esto, me estoy en cuarentena, yo empecé la cuarentena hace más de una semana, y bueno, dije, bueno, igual voy a... me puse un objetivo, que era el sábado 28 poder correr en mi casa, en el Teatrón de New York, y se me ocurrió publicitarlo, y bueno, muchísima gente que ha dicho, dale, nos prendemos, nos juntamos, hacemos una reunión de triatletas ese día, el día 28 a las 9 de la mañana, vamos a estar alargando, ahí en la página web armé un pequeño reglamento, y bueno, la idea es hacerlo, cada uno como pueda, sé que hay distintas condiciones, ahí algunos triatletas me mandaron cómo se están entrenando ya para este sábado, para que todos juntos podamos saber al triatón. Bueno, una vez que terminemos, cada uno llegado a mandar, o a mi teléfono de WhatsApp, que se lo digo acá, o al correo electrónico, que es ibaldiwey, arroba, hotmail.com.ar, no olvidársela, alguna foto, algún videito de lo que pasaron, y bueno, la idea sería poder armar un pequeño documental de este teatrón short en su casa, que estamos haciendo todos. Así que bueno, muchísimas gracias por prenderse, la verdad que era algo que iba a hacer yo solo, pero está bueno que todos tengamos un objetivo por delante, y bueno, seguramente aparecerán otros desafíos en el camino. Lo otro que les quería recomendar es que por favor no se lastimen, tenemos que cuidarnos mucho ahora que estamos en casa, que los hospitales están en emergencia, así que está bueno esto, pero nadie se lastima. Nos estamos viendo, nos estamos viendo, mándenme apenas terminen el triatlón, el tiempo que hicieron, no me hagan mula, y también mándenme alguna foto, algún video, ya sea por WhatsApp o por mail, cualquiera de los dos, y yo armo un pequeño documental para que nos quede recuerdo. Muchas gracias por haberse prendido en esta nueva aventura. Gracias. 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 Gracias.